Es momento de seguir creciendo, por lo que Liga Primera ha alcanzado una alianza con la marca Claro, la cual tiene su filial conocida como Claro Sport en televisión digital. Esta alianza también trae la gran oportunidad de potenciar a la Liga Primera en el canal oficial de YouTube de Claro Nicaragua, llegando así al aficionado no solo al nicaragüense, sino prácticamente a todo el continente americano. Los partidos de la fase final del torneo Apertura 2020 Liga Primera serán transmitidos en más de 18 países, incluyendo México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y España. Estamos presentes en más de 18 países con Claro Sport y ahora Nicaragua estará presente con la Liga Primera en esos más de 18 países. La emoción, la pasión del fútbol nicaragüense va a traspasar fronteras. Ya lo ha hecho, pero gracias a esta alianza será de forma permanente. Muy satisfechos, muy contentos, pero sobre todo muy animados para seguir con esta alianza, para seguir sumando esos vigores dispersos. Bien lo dijo Luis, animamos a otras empresas, a otras organizaciones que se sumen a esta gran alianza. Nicaragua es grande y ahora, gracias a esta alianza, muchos y miles y miles de personas conocerán nuestro fútbol. Pero no solo nuestro fútbol, sino también nuestros talentos, esos grandes talentos nicaragüenses que en ocasiones no han tenido la oportunidad ni esa plataforma para ser valorados y considerados para este gran deporte que es el fútbol. Pero ahora estamos seguros que Claro Sport, Liga Primero, será esa plataforma para estos talentos nicaragüenses. Nuestro proyecto como Liga Primera ha estado y está en constante desarrollo y crecimiento, en busca de una profesionalización y expansión que permita a nuestro deporte poder dar pasos firmes hacia un posicionamiento y crecimiento. Es nuestra obligación y responsabilidad brindar el mejor espectáculo posible dentro y fuera de la cancha. Han sido más de cuatro años en el proyecto de la Liga, donde sin duda el aficionado y nuestros socios son pieza clave para dicho desarrollo. Nuestra Liga se ha convertido en un referente a nivel nacional, diferentes plataformas digitales y audiencias, con una comunidad de más de 60.000 seguidores en nuestras diferentes plataformas digitales y audiencia. Queremos resaltar el hecho de que es una empresa consolidada y profesional y que Claro esté confiando en nuestro proyecto, entendiendo que es un vehículo importante de comunicación y transmisión de valores para todos los que conforman el deporte nicaragüense. Finalice el comunicado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.